Recientemente, Rosa Díez, en ocasión de la última comparecencia de Pedro Sánchez, ha mencionado, ha publicado un tuit en el que directamente tilda y acusa, no sé si acusarlo, pero define, mejor dicho, a Pedro Sánchez como un psicópata que responde a tres características que tienen que ver con la tríada oscura de la personalidad. Y ojo, porque en respuesta al tuit de Rosa Díez, otros usuarios, una usuaria concretamente de Twitter de X, mejor dicho, que es lo que hizo, publicó los recortes de unas páginas de un libro de Iñaki Piñuel, que es un experto, una eminencia mundial, a nivel mundial, sobre psicópatas, que describen las 20 características para reconocer a un psicópata en un entorno de directivo, en un entorno organizacional. Quédate conmigo en este vídeo, porque analizaremos no sólo el tuit y la definición de Rosa Díez, podrás saber qué es esto de la tríada oscura de la personalidad y valorar hasta qué punto Pedro Sánchez se puede incluir en esa definición, pero además te propondré esos 20 puntos a través de los cuales reconocer a un psicópata en un entorno de directivos de liderazgo, y finalmente te invitaré a que hagas como una lista de chequeo y al final del vídeo me escribas en la caja de comentarios cuántas características crees que cumple Pedro Sánchez, si es que cumple alguna. No te lo pierdas porque va a ser un vídeo muy ilustrativo de lo que puede aprender muchísimas cosas que puede aplicar en tu vida diaria, porque, en fin, los psicópatas nos rodean. Y seguro que en tu entorno laboral, en las relaciones interpersonales o incluso en las sentimentales o en la familia, puede que tengas a uno a una cerca, no te hayas dado cuenta, no seas consciente de ello, a través de este vídeo podías iniciar a valorar toda, a disponer de toda la información para reconocerle, entonces protegerte de él o de ella. Así que no te lo pierdas, vamos con el vídeo. Rosa Díez, ni corta ni perezosa, suelta este tuit. Psicopatía, nula empatía, coma narcisismo, complejo de superioridad y maquiavelismo, hacer el mal sin remordimiento, son tres signos de la personalidad que define lo que en psicología se denomina la tríada oscura. Sánchez Castejón es un ejemplo de manual. Pone Sánchez Castejón de... y creo que así no le ha llegado al presidente. Y curioso, ¿no? Fíjate cómo aquí, si juntásemos a Rosa Díez y a Cayetan Álvarez de Toledo, en sus descripciones de Pedro Sánchez, podríamos concluir, utilizando sus palabras, que Pedro Sánchez es un dictador psicópata, ¿no? Bueno, es, no lo es, yo no voy a ser quien conteste estas palabras, estas afirmaciones, pero sí que te voy a leer unos recortes que ha mandado María José Abril, en contestación precisamente a Rosa Díez, que dice, aquí le describe muy bien el libro Libertad Cero de Iñaki Piñuel, y pone unos recortes del libro. Con todo mi respeto por Iñaki Piñuel, espero que no le siente mal que utilice estas fotos, que además no he publicado yo, que son de su libro. Si no conoces a Iñaki Piñuel, tiene un canal en YouTube, tiene varios libros, es especialista en perfiles psicopáticos, y merece la pena escucharle, merece la pena ver sus vídeos, merece la pena leer sus libros. Yo creo que, bueno, no estoy haciendo ningún agravio feo a Iñaki Piñuel si extraigo esta foto y leo parte de la página de su libro, Libertad Cero se llama, y que igual hasta incluso puede animarte a ti a que lo compres, ¿no? En fin, vamos a leerlo. Dice, 20 signos que ayudan a reconocer a un dirigente psicopático. Uno, tiene, te voy a pedir que hagas una, como si fuera un checklist de estos 20, marques cuántos reconoces en Pedro Sánchez, eventualmente. Ya me escribas en los comentarios cuántos, el número de cuántos consideras que refleja Pedro Sánchez. Uno, tiene una superficial capacidad de encanto, se muestra encantador y seductor y sabe cuidar su imagen a nivel social, lo cual le permite ir ascendiendo muy rápidamente. En la relación social, produce el efecto de encantamiento inicial en las personas cuando lo conocen por primera vez. Parece que lo cumple. Presenta una ausencia de resonancia emocional o frialdad que procede de su incapacidad de empatía hacia los demás. No siente pena ni compasión. Si se requiere manifestar socialmente alguna emoción, la simula, representa o se la inventa. Las cartas del amor a su mujer, todo el parips, cuando despidió a Maxin Huerta, ¿no? Podría ser. Muestra tendencia a explotar a los demás mediante un estilo de vida parasitario. A nivel laboral, social o familiar vive del trabajo de sus esclavos. Los demás son seres a los que tiende que instrumentalizar meros objetos. Hombre, parasitar, si estamos hablando de las instituciones estatales, podemos decir que las está parasitando bien, ¿no? Ya las personas habría que estar más cerca de él para verlo, ¿no? Posee un sentido grandioso de los propios méritos. Nadie sabe tanto o merece tanto como él. Tiene una personalidad egocéntrica y presuntuosa. Su soberbia es reconocida. Que no se corresponde con la realidad de sus logros profesionales efectivos. Estamos hablando de la famosa tesis doctoral. Podría ser. Miente sin pestañear de manera sistemática y compulsiva. Fíjate con ese sin pestañear. Lo que se suele decir de Pedro Sánchez, que ni pestañea. Que Pedro Sánchez tiene la cara de cemento armado, no se le mueve ni un músculo. Su capacidad de mentir se refuerza por la frialdad con la que lo hace. Podría ser. Seguimos. Aquí está un poco torcida la página. Carece por completo de remordimiento o de sentido alguno de culpabilidad. Debido a ello, opera con enorme eficacia. Sin temblarle el pulso ante las peores situaciones. Si se le pilla en algún renuncio, inventa sobre la marcha nuevas mentiras para camuflar las anteriores. Si se considera, por ejemplo, que nunca él reconoce un error, nunca ha cometido un error Pedro Sánchez. Y cuando lo ha hecho, lo ha hecho porque le convenía decirlo, le hacía quedar bien. Para mostrar precisamente ese encanto del número, del punto uno. Podría ser. Manipula muy eficazmente a los otros. De forma que terminan haciendo lo que él desea, con la sensación de que es lo que realmente quieren. Lo que quieren realmente. Podría ser. Es experto, pero habría que conocerle más en persona. Es experto en ganarse la confianza de los demás y en defraudarla de forma sistemática. Sus cambios de opinión son eso. Totalmente. Se granjea esa confianza paulatinamente mediante el engaño, la falsificación, las credenciales, títulos, currículum. ¿Estaba hablando de esa tesis doctoral? Posee una elevada 9. Posee una elevada capacidad camaleónica. Se adapta perfectamente a las expectativas, deseos y valores de los demás. Siendo un verdadero experto en identificarlos y adaptarse oportunísticamente a ellos. Usando sus expresiones, su lenguaje e imitando su comportamiento. Si lo ves, como le hace espejo a sus entrevistadores en la tele. A Silvien Chaurrondo, a Ángels Barceló. Ves como él además pronuncia sus nombres. Todo esto lo hace de una forma para camuflarse, mimetizarse. Muchas veces te he hablado de su capacidad de mimetismo, la estrategia del mimetismo. Vive con la sensación de que puede hacerlo todo y de que nadie, nada ni nadie puede pararle. Su impulsividad y ausencia de miedo o temor le hace especialmente audaz y eficaz al no interferir emoción alguna en la ejecución de sus actos. Como de repente se sacó esa carta con la que se fue cinco días a reflexionar. Un gesto impulsivo que le valió para granjearse la confianza de las personas después. Dar un giro de guión repentino. Y además, nadie ni nadie puede pararle. Y si tratan de pararle, ¿qué hace? Juez Peinado. Se querella contra él. Once. Es un experto en identificar los puntos débiles o vulnerables de las personas. Los aprovecha en sus beneficios sin importarle la destrucción que produce en sus víctimas. Habría que entrar un poquito más en detalle y conocerle más en la intimidad. Doce. Le excita la vulnerabilidad y se ensaña especialmente con los más débiles o vulnerables a los que denigra y rebaja disfrutando del sufrimiento que les produce como una muestra de su poder o inteligencia. Bueno, si a esto le podemos asociar esas risas, esas tomaduras de pelo que desde el estrado del Congreso de los Diputados, ¿no? Muchas veces ningunea y se mofa de sus adversarios. Ah, yo no soy presidente porque no quiero. Ja, 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 ja. ¿Te acuerdas, no? Presenta un tipo de pensamiento simple y superficial, con incapacidad de hilar más allá de dos o tres frases eruditas. No puede profundizar intelectualmente en ningún tema. Sin embargo, camufla esa capacidad mediante una enorme habilidad de manipular a los demás. Bueno. Sus emociones son inexistentes, superficiales o artificiales. Con ellas trata de simular ser una buena persona con buenos sentimientos o buen corazón. Cuando hace unos meses decide argumentar que va a optar por la amnistía, por el bien de la convivencia en Cataluña, ¿no? Pues es eso. ¿Qué empatía tiene con Cataluña? Por siete votos, básicamente, ¿no? Pero lo instrumentaliza y lo convierte en algo que lo hace de buen corazón. La regeneración democrática también, que hace de buen corazón. Quince, aquí se lee regular, pero seguimos leyendo. Su comportamiento con sus eventuales adversarios consiste alternativamente en comprarlos mediante prebendas, ofertas o promesas, o eliminarlos a través de las técnicas más manipulativas y destructivas. Por siete votos, lo que tiene Pedro Sánchez, ¿no? Suele transgredir las normas y las leyes, incurriendo sin pestañear en todo tipo de fraudes, irregularidades, corrupción y nepotismo. Es evidente, ¿no? Transgredir las leyes incurriendo sin pestañear en todo tipo de fraudes, irregularidades, corrupción y nepotismo. En fin, lo negocio de su mujer, llamar al rector de la universidad, a la Moncloa, las repentinas ayudas y contrataciones que recibieron algunos que se codearon de su mujer, ¿no? De Begoña Gómez, puede ser, presuntamente, obviamente. Queda a su alrededor una camarilla a la que le hace cómplice de sus delitos, y si no, les libera, les indulta, les amnistía. Aduce argumentos morales finalistas o teleológicos ante lo demás. El fin perseguido justifica el medio utilizando para alcanzarlo sea cual sea este último. Emplea la racionalidad instrumental para explicar la destrucción de los seres humanos que se opera a su alrededor. La regeneración democrática, ¿no? En fin, cerrar o forzar el cierre de cabeceras de periódicos, mandar a periodistas al desempleo, despreciar a adversarios, al vicepérez, llamar a la gente ultraderechista, todo eso. No tiene ninguna cura o remedio. Si se le hace terapia, aprende a manipular al terapeuta y lo condiciona. Es un tipo de elemento social para el que no hay solución alguna. Esto no podemos saberlo porque no le hemos practicado terapia. Construye a su alrededor en las organizaciones planes, facciones o mafias que se ponen a su personalísimo servicio. Reina en ellas mediante el terror y gracias a un enorme desparpajo para mentir y manipular a los demás. No creo que Pedro Sánchez use el terror, pero sí que a su alrededor se generan clanes, lo tenemos clarísimo, ¿no? Con muchas asociaciones ideológicas que beben de lo que son los favores de este gobierno, el gobierno de minorías, ¿no? Básicamente, tenemos a independentistas, tenemos a ex-etarras, ex-terroristas, en fin, tenemos a toda una calaña de personas que al final viven de él, ¿no? Se relacionan con él y se mantienen gracias a él. Y, finalmente, es un individuo normal en su apariencia que no presenta alteración del sentido de la realidad, por lo que es perfectamente consciente de sus actos perversos. Simplemente no le importa nada emocionalmente el sufrimiento que causa en los demás. Habría que intimar un poquito más con él para ver si realmente es así. Pero ahora te lanzo la pregunta. ¿Cuántas características has encontrado del psicópata en Pedro Sánchez leyendo estos 20 puntos? Bueno, ¿qué te han parecido esas descripciones? ¿Con cuántas crees que cumple Pedro Sánchez? ¿Las 20? Bueno, no seas extremadamente superficiales. Yo he contado unas cuantas, lo has visto. Algunas que te he dicho que habría que conocerle más en persona. Pero, bueno, te pido que me escribes en la caja de comentarios cuántas has reconocido en el presidente del gobierno para valorar hasta qué punto él tiene un perfil realmente de psicópata. Bien. Y, en todo caso, ¿conocías a Añaki Piñuel? ¿Le sigues? ¿Has leído alguno de sus libros? En fin, ¿te ha parecido interesante? Te invito, eventualmente, a que sigas su canal en YouTube, si no le conoces. Y, en todo caso, siempre podrás tener a disposición el acceso a sus libros, comprar sus libros, porque la verdad que son muy ilustrativos y son muy útiles. Y, sobre todo, ¿has reconocido algún psicópata, alguna psicópata en tu entorno de acuerdo con estas características? ¿Y dónde? ¿En qué entorno? ¿En el laboral, en el sentimental, en la familia? En fin, te espero también en los comentarios para que me informes de ello. Y, finalmente, ¿te ha parecido interesante este vídeo? ¿Te gustaría que hablásemos más de estas cuestiones que te pueden ayudar más en el día a día? Espero así que haya sido un vídeo ilustrativo, un vídeo del que puedas haber aprendido algo y, sobre todo, que puedas aplicar y que te sea práctico en tu día a día. Si es así, te espero que me lo confirmes en los comentarios. Con esto es todo. Si te ha gustado, dale al me gusta, compártelo. Yo creo que es bueno que compartas este vídeo. Y, sobre todo, suscríbete si no estás suscrito o suscrita. Ativa la campanita y te recuerdo que tenemos una serie de membresías en este canal a la que puedes tener acceso y, también, tener acceso a los vídeos extra que publico solo para miembros y que tienen que ver, precisamente, con cuestiones más del día a día, de la psicología aplicada al día a día. Psicología que te puede ayudar a tomar mejores decisiones, pero, sobre todo, reconocer aquellas estrategias que utilizan los manipuladores a tu alrededor para reconocerlas y no caer víctima de ellos. Si quieres ver de qué va todo esto, tienes en la caja de descripción un enlace que te va a permitir valorar las tres membresías y elegir cuál crees que te puede interesar más. Con esto es todo. Te espero en los próximos vídeos.